La tensión se mantiene en Colombia después de una noche de violencia en las calles que dejaron al menos 10 muertos, cientos de heridos y decenas de instalaciones de policía destruidas en Bogotá. Hay llamados para que esta noche no se repitan las fuertes protestas contra la brutalidad policial tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien fue violentamente sometido por dos oficiales. Otro incendio estalló en el puerto de Beirut. Una enorme columna de humo nubló la capital líbanesa, reavivando el temor de la ciudadanía, poco más de un mes después de la explosión que devastó el puerto de la ciudad y mató a más de 190 personas. El gobierno dice que el incendio podría ser un acto intencional de sabotaje, el resultado de un error técnico, ignorancia o negligencia. La disminución de la vida silvestre en las últimas décadas no se había visto en millones de años, en especial en América Latina. Eso concluyó el informe Planeta Vivo 2020 del Fondo Mundial para la Naturaleza. La organización ecologista también advierte que dañar los ecosistemas aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades infecciosas como el COVID-19. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Empezamos en Colombia, donde no cede la rabia y la indignación social tras la muerte de Javier Ordóñez, un abogado y padre de dos hijos que fue violentamente retenido por la policía. La fuerte noche de protestas deja un saldo de al menos 10 muertos y para esta jornada hay convocadas al menos 15 manifestaciones en medio de llamados a la calma. La violencia policial y los actos de vandalismo dividen a la ciudadanía. Reporte de Lionel Pusegui. El barrio Villaluz, al occidente de Bogotá, refleja la Arabia ciudadana. La estación de policía donde Javier Ordóñez pasó sus últimos momentos antes de ser trasladado a una clínica donde falleció, fue el epicentro de las protestas. La indignación de la ciudadanía está a flor de piel. ¡No maten al pueblo muchachos! ¡No maten al pueblo muchachos! ¡No maten al pueblo! Mira lo que pasó con la policía. Mataron a un muchacho igual como pasó en los Estados Unidos. Le colocaron electricidad en su cuerpo, le presionaron el pecho, hasta lo maltrataron, le dieron patadas hasta que lo mataron. La policía ahorita está en contra de los ciudadanos. Es más doloroso ver cómo dos niños se quedan sin padre, que ver un cry rayado, eso es una estupidez al lado del problema que en realidad se está viviendo y que es de todos los días. Ayer, porque fue un muerto, pero todos los días vivimos los abusos de la gente, de los policías. Sin embargo, otro sector de la ciudadanía rechaza los actos de violencia por parte de los manifestantes. Porque esta no es la forma de reaccionar. O sea, uno puede llamar la atención y decir oye, las cosas no las hagan de esta manera, de una manera pacífica. Pero ya cuando la cosa se convierte en salvajismo, cuando ya las personas actúan de manera irracional, no como seres humanos, sino irracionales, porque el daño que están haciendo ahorita es mucho más grave, porque es a nivel general, ¿cierto? Ahorita estos costos nos sacan a nosotros del bolsillo porque tenemos que pagar impuestos de los daños que los que se les ocurrió hacer esta diligencia. Según la alcaldía de Bogotá, hay por lo menos 15 manifestaciones convocadas para la noche del jueves y aunque no hay toque de queda, las autoridades piden evitar estar en las calles de la capital. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, habló para nosotros en France 24 y se refirió a la necesidad de una reforma policial en Colombia. No cabe duda alguna que lo que le ocurrió al abogado Ordóñez fue un crimen, fue una brutal violación a los derechos humanos cometida con alevosía por dos agentes de la policía que ya lo tenían bajo control y sin embargo se ensañaron con él. Ahora, este caso no es un caso aislado. Hay múltiples denuncias que nosotros hemos conocido y muy recurrentes, año tras año, lo cual indica que aquí la Policía Nacional debe ser objeto de reformas de fondo, reformas que busquen mejorar la capacitación, el entrenamiento, el manejo de armas letales y armas obviamente no letales o menos letales y sobre todo asegurarse que cuente la policía con mecanismos internos eficaces de control para mantener lo que es la disciplina policial. No ayuda que la policía siga bajo la estructura del Ministerio de Defensa, habría que trasladarlo al Ministerio del Interior y al mismo tiempo tampoco ayuda que cuando hay denuncias de esta naturaleza son usualmente juzgadas por la justicia penal militar, como incluso el caso del señor Ordóñez, donde se garantiza muchas veces la impunidad de los autores de estos delitos. El fuego volvió a alarmar Beirut poco más de un mes después de la doble explosión que mató a casi 200 personas en el puerto de la ciudad. En la capital libanesa, cubierta por un denso humo negro, miles de personas trataron de huir por temor a un nuevo estallido. Este incendio afectó a un establecimiento donde se almacenan latas de aceite y llantas y se habría dado debido a la negligencia o a un sabotaje según el gobierno. Aún no se reportan víctimas. Veamos el informe. Como una tragedia que se repite, un mes y una semana después de la doble explosión que arrasó con el puerto de Beirut, en la misma zona se produjo un nuevo incendio. Este jueves un galpón que contenía aceite en neumáticos fue consumido por el fuego. Los bomberos se apresuraron a la escena y cruzaron las filas de automóviles atrapados en el embotellamiento, ocasionado por residentes que intentaban huir. Tuve que evacuar a mi esposa e hijos fuera de Beirut, para que no vieran lo que estaba pasando, porque todavía viven con miedo de lo que pasó antes. La nube cubre casi toda la ciudad. Teníamos miedo porque la explosión que destruyó Beirut ocurrió hace apenas un mes. Y ahí vemos que vuelve a suceder lo mismo. Según el director interino del puerto de Beirut, este fuego habría estallado por el calor o por un error, pero el gobierno fue más allá. El presidente libanés Michel Aún dice que el incendio de hoy podría ser un acto internacional de sabotaje, el resultado de un error técnico, ignorancia o negligencia. En todos los casos, la causa debe ser conocida lo antes posible y los responsables deben rendir cuentas. Los testigos dicen que el almacén se incendió mientras algunos empleados realizaban trabajos de soldadura. El gobierno libanés solicitó una investigación. En otros temas, las más de 12 mil personas que habitaban en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, pasan su tercera noche a la intemperie después de que este fuera consumido por el fuego. La canciller alemana Angela Merkel confirmó que su país Alemania, además de Francia, acogerán a por lo menos 400 menores no acompañados procedentes del campo. Estos serán repartidos entre diferentes países de la Unión Europea que se unirán a la iniciativa franco-alemana. El primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, había pedido apoyo para acoger a los refugiados afectados. Sí, es posible. Un momento que es raro ver y que pronto podría volverse aún más raro. El informe de WWF afirma que desde 1970, las poblaciones animales mundiales han disminuido en más de dos tercios. Es una disminución acelerada que hemos estado monitoreando durante 30 años y continúa yendo en la dirección equivocada. En 2016 documentamos una disminución del 60%, ahora tenemos una disminución del 70%. Todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos en comparación con los millones de años que muchas especies han estado viviendo en el planeta. El informe asegura que la humanidad ha impactado el 75% de la Tierra libre de hielo del planeta y el 40% de los océanos del mundo. Esto se debe a la sobrepesca y la expansión agrícola, actividades que invaden los hábitats naturales, dejando a muchos animales con pocos recursos para sobrevivir. Un tercio de toda la Tierra y la mayor parte del agua dulce ahora se destinan a la producción de alimentos, lo que ha provocado un consumo exagerado. Las especies disminuyen más rápido en algunas áreas que en otras. América Latina tuvo una caída del 94% en comparación a las cifras en 1970. Tenemos que actuar ahora. Las tasas de recuperación de la biodiversidad suelen ser mucho más lentas que las de la reciente pérdida de la biodiversidad. A medida que los seres humanos siguen invadiendo los hábitats naturales y entran cada vez más en contacto con animales salvajes, también aumenta el riesgo de futuras pandemias. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía y cuídese mucho del COVID-19.